Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Disfruta del espectáculo. Samar Dadgar, esposa de la famosa actriz y cantante turca Özkan Deniz, hizo llamativas declaraciones en un programa de revista en el que participó. Dadgar compartió en detalle que le había ofrecido ciertas condiciones a Özkan Deniz antes del matrimonio y las razones detrás de estas condiciones. Enfatizando que el matrimonio es diferente del amor, Dadgar declaró que había impuesto una regla importante a su esposa al decir, confiscaré su teléfono. Explicando que la razón subyacente de esta regla es que Özkan Deniz es un nombre famoso y muchos fanáticos envían mensajes, Dadgar afirmó que esta situación es incómoda para él. Con otra condición de que su número de teléfono también cambiará, enfatizó que su esposa debe tener cuidado y revisar los mensajes entrantes. Dadgar afirmó que estas condiciones se pusieron para garantizar un elemento de confianza en su matrimonio. Al mismo tiempo, Özkan también enfatizó que se debe mantener un equilibrio especial en sus relaciones debido a que Deniz es una megaestrella famosa. Estas declaraciones de Samar Dadgar, si bien ofrecieron una perspectiva interesante sobre la dinámica en la relación de la pareja y cómo lograron la confianza, también causaron gran repercusión en el mundo sensacionalista. Especialmente tales detalles sobre la vida privada de nombres famosos son seguidos y discutidos con curiosidad por una amplia audiencia. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora. Gracias. 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 Gracias.